Música Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja dentro Con afán y sueño De enmendarlo roto Siempre Apartando piedras De aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita feliz Trocando lo sucio En oro Siempre Llega hasta el salón principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea mejor El reparador De sueños El reparador De sueños El reparador De sueños Siempre Siempre Llega el enanito Hasta la persona Hasta la persona Hasta todo el pueblo Hasta el universo Siempre Llega el enanito Y desde esa hora Y desde esa hora Se acaba el silencio Y aparece el trino Siempre Siempre Apartando piedras De aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita feliz Trocando lo sucio En oro Siempre Llega hasta el salón Principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea mejor El reparador De sueños El reparador De sueños 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 Gracias por ver el video.